¿Qué es China? China hace 30 años era un país del que casi no se hablaba y hoy ya es primera potencia económica mundial. Y todo lo que hace China afecta al mundo entero. Pero China no es simplemente una potencia económica mundial. China cuenta con un arte y una cultura milenaria. Arte como por ejemplo la caligrafía tinta china, la arquitectura, la literatura, la música floreclórica, pero el gobierno chino hace 30 años solo invertía medio billón de euros en arte y cultura. Hoy el gobierno chino invierte 8 billones de euros en arte y cultura. Esta gran potencia asiática se ha dado cuenta de la importancia que tiene el arte y la cultura para un país, para una sociedad y ha decidido ser parte de este movimiento cultural. Nosotros desde TIAC queremos formar parte de este movimiento y queremos que el gestor cultural español también forme parte de él. TIAC, The International Arts and Culture Group, es un grupo internacional que se dedica a fomentar arte y cultura. Fomentamos arte y cultura mediante exposiciones, talleres, charlas y tenemos sede en Florencia y en China. Uno de nuestros últimos proyectos ha sido The Artist Residency. Llevamos a esos 10 artistas internacionales a Shanghái para una residencia durante un mes. Durante esta residencia se les cedió un estudio donde podían crear su arte. Se prepararon charlas, presentaciones donde habían intercambios culturales entre estos 10 artistas internacionales y los artistas chinos locales de Shanghái. Se organizaron ruedas de prensa, se organizaron visitas a lugares emblemáticos de Shanghái y una exposición donde se expusieron los cuadros que los 10 artistas internacionales pintaron durante la residencia con la inspiración que recibieron de toda la residencia. Este proyecto, Artty Residency, fue la inspiración para el proyecto que presentamos hoy aquí. Y también este proyecto fue posible gracias a la labor del gestor cultural que estaba detrás de la organización del proyecto. Pero, ¿qué es el gestor cultural? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Dónde trabaja? Todos aquí en esta sala tendréis respuestas para estas preguntas. Pero, fuera de esta sala, el rol del gestor cultural es aún un gran desconocido. Y nosotros, desde TIAC, queremos cambiar esta realidad. Y nosotros apostamos por China. Nuestro proyecto es Residencia en Gestión Cultural Shanghái. Chicos, no le podéis hacer esto a Alma. A ver, habla, a ver qué tal. ¿Habla? ¿Habla? Nada. Pues venga, un micrófono de mano, lo sentimos. Venga. Ahí, mira. Un mando, un micrófono, lo más difícil. Y ahora anda sobre una cuerda, ¿vale? Que te lleva hacia allá. Hola, ahora sí. Venga, a ver. Venga, desde ahí. El tiempo ya se ha disrupción total del tiempo. Sigue. Nuestro proyecto es Residencia en Gestión Cultural Shanghái. Queremos llevar a un estudiante, bueno, a un graduado en Gestión Cultural durante un mes a Shanghái para asistir en la organización del proyecto que he presentado Artis, de Artis Residencia. ¿Qué queremos lograr con nuestro proyecto? Uno, es dar a conocer la figura del gestor cultural en China, que aún es un gran desconocido. Y dos, es ayudar al gestor cultural español a adentrarse en el mercado internacional chino. ¿Cuál será el rol del gestor cultural que nos queremos llevar con nosotros a Shanghái? Será la organización del programa de la residencia. Será la organización de las charlas y presentaciones, como veis en la imagen, donde habrá un intercambio entre los artistas chinos y los artistas internacionales. Será la organización de la exposición, que se celebrará con los cuadros que han pintado los artistas durante la residencia. También será la organización de la rueda de prensa y la organización de las visitas a lugares emblemáticos de Shanghái. Este proyecto estará también supervisionado por nuestro gestor cultural que tiene más de 15 años de experiencia. Por lo tanto, el lugar será Shanghái, ocho semanas, y el periodo de lanzamiento será del 15 de octubre al 15 de diciembre. Y lo que estamos buscando son graduados en gestión cultural con un buen nivel de inglés. Gracias. ¡Uh, gracias! ¡Aplausos! 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 Gracias.